Bien Bunker como lateral izquierda. Muy bien, y como central, por supuesto, en el arranque y después como lateral. Ahí viene Instituto, buena jugada, está el primero, lo hizo Suárez, mirá porque le pegó, se la dejó para Gutiérrez al arco. ¡Gol! ¡Gol Instituto! Se sigue a Diza Echeverría y en esta, buen centro de Suárez. Mira Instituto por el sector derecho, ojito que por el segundo palo se le mete Lázaro. Ahí lo tiene Lázaro, le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto, gol de la gloria, gol de Instituto! No creo que hay mucho más. Todavía le invicto a la gloria. Ojito que le pega Paisa al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Instituto! Estaba invicto en primera y en reserva. Instituto, desde su regreso a primera. Aquí se viene. Atención Lázaro por el primero, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la gloria! Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Jeremías Lázaro. Anota el primero para Instituto 19 del primer tiempo. Definición notable. Arquero Cítaro. Y acá sí, toda jugada de Vaquer. El pase para de la Rosa, que le gana la posición a Poza. Y ante la salida de Cítaro, define entre las piernas con total tranquilidad. Después del pase de Klimovic. Y ahí lo vemos. El descuento de Instituto, que le decíamos le ponía un poquito más de picante al partido. ¿Quién va a pegarle? Le va a pegar Mongeví en el centro al primer para el calzazo. ¡Gol! 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 Número 5 y la pelota que pasó cerca del palo derecho de Cítaro. ¡Golazo! Total. El mejor gol del partido y quizá de la fecha. Ahora para Lagos, el Abirlo. El número 19, Klimovic. Se puede venir el tercero. La apertura para Paez. Define, 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 define. ¡Gol! ¡Gol! De Instituto. Gonzalo Requena. Jeremías Lázaro. Amplifica el juego por la derecha. Massachesi que va. Viene Agustín. Lo encuentra Monge. A ver el centro que viene de Leo. Queda corta ahora Massachesi al arco. El rebote dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! De la gloria que descuenta rápidamente. Apareció el 7. Bravo. Aparece Joaquín Suárez. Para descontar y decir, no nos den por muerto todavía. Aquí la fue sacando Matera. Monge. ¡Sale Monge por la derecha! Este es Puebla. Se viene el centro del 10. Tira el centro. Segundo paro. ¡Buenísimo! ¡Y está! ¡Gol! 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 Empató Colón en Santa Fe. Uno a uno. Frente a Boca. Y acá va Suárez. Va Suárez. Va Suárez en diagonal. Está el segundo. ¡Centro y gol! ¡Centro y gol! ¡Centro y de la rosa! ¡Gol! 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 De Instituto, señoras, señores. 38 minutos. ¡Centro y qué? ¡Centro y qué? ¡Centro y gol! Quiere la posibilidad de liquidarlo el centro al área. Creo que se queda. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto, señoras, señores! Termina esa jugada en falta. Aquí el gol de Instituto. La abre Klimowicz. La rebota de primera para Suárez. El centro que mete es hermoso. Para que le dé tiempo a ganar la posición a Jeremías Lázaro. Le gana Ledesma y mete ese cabezazo que parecía que se iba. Finalmente termina entrando. Fue muy bien ubicado. Tenía más precisión que fuerza. El Velocco, como toda la gente, aquí en el predio La Agustina. Y como para no hacerlo, ante el tremendo zapatazo. Se viene a Instituto. Encara por el centro. Amagó muy bien Puebla. Lo juega por lo bajo. Quiso buscar la habilitación. Es buena esta. Se viene para Klimowicz. Se metan a la lista del empate de Instituto. Le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Buscarlo rápido a Simón Pérez arriba. Instituto aprovecha y recupera rápido. A ver Lázaro, buena pases a la izquierda. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Llegó Agustín Páez, que pone el partido lindo. Instituto 1, San Lorenzo 2. Número 18 del torneo, proyección. Vino el córner cerrado. Salvó el tanque moreno. El rebote. ¡Gol! ¡Gol de la gloria del Instituto de Gonzalo Requena, que aprovechó un rebote en el área. Nadie lo marcó. Para mí también un poquito la pelota se frenó por acción de cómo está el campo de juego. Pero el pase fue de Klimowicz. Fantástico. Poco egoísta el número 9. El tiro libre para Instituto le va a pegar Puebla. Buscando el primero, la gloria, viene el centro. ¡Cuevas! ¡Gol! 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 De Instituto lo hizo Damián Puebla. Con Comba. Estaba mal ubicado el arquero. Cuando dio el paso atrás, no pudo contrarrestarla. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 De Instituto lo hizo Gonzalo Requena apareciendo por el medio. ¡Vapáez! ¡Cuevas el arquero! ¡Vapáez! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 De Instituto Adrián Páez y el Apico a Cuevas. Necesita más de Puebla. ¡Gol! 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 Al arco. ¡Viene para Morelos! Ataca de Instituto. Entró bien este chico. Se mete al área. ¡Gol! 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 Instituto. El pase al medio, Lázaro, buena habilitación para Puebla El tiro Lo sorprendió Gol El Instituto lo hizo su número 10, Damián Puebla Que venía intentando de varias posiciones Esta vez controló bien con su pierna derecha Gran habilitación de Lázaro Por arriba va, le pegó el arco Pegó en el pecho pero lo dejó tumbado, que se levantó Se viene Puebla, manda un caño El remate, segundo paro, aquí está ¡Gol! ¡Gol! Una de las chances más claras que ha tenido Y a ver esta, va por la revancha Páez La abrió, disparó, brazo ¡Gol! ¡Golazo de Instituto, Damián Puebla! La colgó del ángulo en el segundo error consecutivo que tuvo Lanús Queriendo salir del fondo, Instituto Apretó las clavijas y dijo A mí no me vas a tocar la pelota delante de la cara Recuperó muy bien Monge, tocó para Páez Que había errado el anterior, dijo En esta se la doy al 10 Y el 10 la colgó Haga zapado Rivas, va Jeremías Lázaro ¡Golazo! ¡Gol! De Instituto de Córdoba llegó el primero Jeremías Lázaro No le pegó, la acarició Por arriba la barrera, la pelota bajó Cerca del travesaño y la volada de Rivas Que nada pudo hacer Pegó en el travesaño, picó y adentro Uno para Instituto Cero para Cogiclúz Pase nuevamente para Lázaro, va para Jeremías Centro de Lázaro, segundo ¡Palo! ¡Gol! 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 De la gloria de Instituto Llega Páez Agustín que lo merecía porque había jugado bien en la primera parte Un centro, se durmió el tomba Lázaro Participando en toda la jugada de peligro El centro, llovió por el fondo Descompensado en defensa Ya sin tanto marcador Llegó Páez para definir esa media pirueta Ante la estatua de Rivas Que solamente pudo haber logrado ¡Gol! 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 Gracias por ver el video